¡Vamos! Soy Daniel Cook en un trineo de perros. Hola, estoy con Doc y hoy me va a enseñar sobre el trineo de perros. Hola, Doc. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es Daniel Cook en un auto, avión, en la granja también y otros lugares es amistoso. Te divertirás. Es Daniel Cook. ¿Por qué la gente usa los trineos? La historia de los trineos comienza en el norte, donde no hay caminos y todo está cubierto de hielo y nieve. Este es el medio de transportarse. ¿Qué tipos de perros se usan? Usamos perros siberianos. ¿Por qué se usa esa raza para llevar trineos? Usamos perros siberianos porque resisten el invierno. Tienen tolerancia al frío. Y podemos dejarlos afuera. ¿Y a ellos les gusta llevar el trineo? Les encanta. Tienen mucha fuerza. ¿Alguna vez los perros han tratado de que usted los lleve? Ponemos a los perros aquí y los llevamos. No, así no son las cosas. Sí. Les agrada su trabajo. Son perros de trabajo. ¿Qué es lo más divertido de los trineos? Trabajar a la intemperie en pleno invierno. Es una buena forma de pasar al invierno. Y es divertido jugar en la nieve. Así es. Bien, ahora vamos a buscar los perros. Sí. Bien, vamos. Saluda, Jimbo. Hola, Jimbo. Siente su largo pelaje. Mi amigo tiene el pelaje muy largo, ¿verdad? Eso lo mantiene abrigado los días fríos de invierno. ¿Quieres ver a los otros perros? Este es Kim. Hola, Kim. Si te das cuenta, se parece a su hermano que está ahí. Son casi gemelos. La diferencia es que tiene un ojo azul y otro marrón. ¿Lo ves? Lo veo. Eso es. Es alegre. Es feliz y está listo. Bien, Daniel, mira esto. Tenemos los arneses puestos y aquí hay un gancho. Eso es. Muy bien. Gracias. Esta es la cuerda de remolque, lo que une a los perros con el trineo. Ahora engancharemos el frente, aquí en el cuello, para mantenerlos juntos. ¿Por qué se enganchan juntos? Porque de otra forma un perro iría en una dirección y el otro perro en otra dirección. Deben mantenerse juntos en línea. Eso tiene sentido. Ella es Yuki. Hola, Yuki. Yuki es una perra siberiana en entrenamiento. Solo tiene 10 meses de edad. Ha hecho esto solo unas cuantas veces. Es algo nuevo para ella. ¿Quieres acariciarla? ¿Por qué es de color blanco? Ah, porque su abuelo era blanco. Vamos, te engancharé. Está llena de energía, ¿ves? Sí, será un buen perro de trineo algún día. Tienes toda la razón, porque tiene mucha energía y nos gusta mucho que estén llenos de energía, porque algún día ella puede liderar al resto. Tenemos uno, dos, tres perros. Necesitamos uno más. Uno más. Así es. ¿Por qué tienen que usar arnés? Bueno, el arnés sirve para engancharlos al resto del equipo. Además, no jalan con el cuello. El arnés hace que jalen con sus cuerpos. Un, dos, tres, cuatro. Creo que ya estamos listos. Tenemos cuatro perros. Sí, ya los tengo enganchados. Ahora, vamos a seguir este rastro. Tienes que recordar afirmarte bien, porque los perros saben hacia dónde ir. Ya hemos hecho este recorrido, ¿bien? Y tenemos una palabra para animarlos. Tienes cuatro perros delante de ti. Lo importante en esto es que debes entusiasmarlos y animarlos diciendo, ¡Hi! ¡Hi-hap! Esa es la palabra. Sí. Dila, inténtalo. ¡Hi! Excelente. Muy bien, Daniel. Mira, él se dio cuenta. Sí, se dio cuenta. Está listo para salir. Ahora aprenderemos a frenar el trineo. Aquí hay un freno. Debes pisarlo hacia abajo. Inténtalo tú. Perfecto. Así es como se frena. ¿Se detendrá si piso el freno? Písalo con fuerza. Salta con los dos pies. Eso es. Perfecto. Así se hace. ¿Existe una palabra para detenerlos? No, no la hay, Daniel. Solo usamos el freno. Dices Hi-cap para avanzar y con el freno lo detienes. Soy Daniel Cook conduciendo un trineo de perros. Diles Hi-cap, Daniel. ¡Hi-cap! ¡Es divertido!